Viene una parte más ploma, que es la corteza del riñón, es ahí donde se va a producir la orina, luego viene la médula, cuando se transfiere, y viene esta parte blanca, que es todo, la pérdida renal, los clases mayores y menores, y las cosas más blancas es el seno de la orina, entonces, ¿qué pasa?, el riñón se ha llegado, con una arteria renal, una vena renal, y tiene un sistema fetor, que hace la sangre, ingresa, sube, hace lo suyo aquí, y empieza a salir la orina, ¿no?, es así de sencillo, entonces, ¿qué buscamos en este paciente?, en el caso de vos, no tienes litros, uno, no tienes alteraciones, la glucididad, el sistema fetor, que puede haber, la glucididad es normal con el hígado, es un riñón normal, y les gobe que es un riñón sano, y cuando he escuchado que hay dilatación renal, creo, y eso, por eso digo, imagínate esto, si se produce la orina aquí, va a empezar a salir por aquí, si hay un cálculo que hace, o uno que esté construyendo el urete, la función del urete puede ser intramuminal, por un cálculo, que es lo más frecuente, puede ser intraparietal, o un tumor que esté ahí, en la pared del urete, o extraparietal, o un tumor que esté concluyente, entonces, esto es fácil, si está concluyendo, si pasa, toda la orina que produce, no va a drenar, se va a empezar a distender el urete, al empezar a distender, lo que va a dar, va a dar lugar que esta cápsula, que la mantiene, y la riñón, se empiece a estirar, y va a producir el dolor polífero, y la imagen, el doctor, se va a ver más negra, la dilatación, la dilatación, bien dicho, es incógnito, el agua es incógnito, el oscuro, lo que vas a ver aquí, una dilatación, una sobresalida, ¿ya? ¿Una otra pregunta? Siempre en la ecografía, vamos a ver, el derecho y el izquierdo, ¿cómo lo va a dar? ¿Igual la inspiración? Lo mismo, como digo, la inspiración, no sirve de ayuda, ¿por qué? Una inspira, se desciende el pulmón, empuja de la rama, y desciende el uño, la diferencia entre ambos, es que el uño derecho, es más pequeño, es más gorro, y es más barroco, que el lado izquierdo, el lado izquierdo es un uño más ascendido, ¿ya? El jugador, que tracciona, empuja hacia abajo, hacia abajo, al derecho, ¿ya? Esa es la cobra, ¿ya? Esa es la de nada. A ver, me cuesta, ¿ya? Nuevamente. Vamos a ver si usamos la vejiga. Aquí es una parte de la vejiga. La vejiga. Ahí está la vejiga. Vamos a ver si usamos la vejiga. Vamos a ver si usamos la vejiga. Vamos a ver si usamos la vejiga. Igual, de la misma manera. La orina es oscura, ¿no? Esa es la orina, y es la próxima. Entonces, ¿qué es lo que usamos la vejiga? ¿Cómo vas a buscarse una vejiga si no hay tumores? Él tiene una pared lisa. Él no tiene un control normal, tiene una pared lisa. Eso es bueno. Una vejiga de esa, con un paciente que tiene una hiperplasia prostática, que tiene síntomas, que se levanta a orinar a la noche unas cuatro o cinco veces, le cuesta a orinar, ¿qué hace la vejiga? La vejiga entra a una fase descompensada. Empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, y sus fibras empiezan a engorzar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a ser una vejiga gruesa, con células, hipertogeadas, ¿no? ¿Cómo hipertogeadas? ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? La vejiga, como un paciente diabético, un paciente con una lesión medularia, sea alto o bajo, que te va a generar, te va a generar una vejiga, inicialmente una vejiga sobredactiva, digamos, siente pequeño esquino, cuando, a ver, las mujeres, alguna vez se da infección urinaria, esas ganas de orinar cada rato, es lo mismo. No puedo orinar, creo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, se van descompensando y se crea una vejiga reflexiva. ¿Ves? Si es una vejiga tierna al paciente, parece que es tanto. ¿Qué es? O sea, otro, ¿no? Si gustamos eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto está su próstata? Obviamente es una gorda frágica, ¿no? 27 gramos. De 20 a 25 gramos es el peso de la próstata. Ya cuando pasan los 25, los 30 ya, se llama hiperplasia próstata, porque al grado 1, luego viene, así es cuando al grado 2, cuando al grado 3. Cuando pasa, ¿quién es el mismo? Sí, por 1. El 25. Eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscamos. En él, no hay ninguna alteración, con seguridad, yo ahorita le mando a orinar y revisamos si se va a vaciar toda la vejiga, porque es joven, ¿no? ¿Ya? En las mujeres, lo mismo, porque es revisar la vejiga, puedes encontrar piel, y puedes encontrar hasta tumores. En las personas que fuman mucho, se encuentran tumores. Acuérdense esto, para toda su vida profesional, nunca es normal que haya sangre en la orina. 2 a 3 hematíes es pasado. ¿Ya? La hematuria, la presencia de sangre en la orina, los glóbulos en la orina, en un paciente de la tercera edad, es cáncer hasta denunciar lo contrario. ¿Ya? Ustedes tienen un examen de orina, ya seguramente saben leer, y les cuentan, digamos, que hay hematuria, mándenlo al glóbulo, es el favor más grande que le pueden hacer al paciente. ¿Ya? Hay que descubrir por qué es esa causa de sangre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Ya ha quedado claro? Entonces, eso es lo que les puedo dar un pequeño pantallazo de lo que es la ecografía ocológica. ¿Ya? Porque esto no solamente decir, digamos, esta lejiga no. También tenemos otro tipo. Este es el tipo de urodinamia, uroplupómetro. Entonces, aquí hay que controlar, se controla cuánto se llena la lejiga, cuánto se llena, qué velocidad está orinando, con todos los parámetros que tenemos, el tratamiento, no nos da la capacidad. ¿Ya? 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 Hoy no lo voy a explicar todo porque lo voy a confundir. La idea es esta. Tengo una idea de qué es una ecografía ocológica, qué elementos constan y más o menos vean, Doctor, ¿cómo podemos ver si hay una vendida, unión, si hay, digamos, está descendiendo un litro hacia el duro? Ah. Doctor, volvemos atrás. Quiero dicho que el unión produce orina pero no almacena. Entonces, si algo fluye en el camino, ¿qué va a aparecer? la dilatación, la hidronefrosis. ¿Y podemos ver el grito en el uretel? Muchas veces se puede, a veces no, depende de las situaciones que es en la ecografía, solo te ve léjica y el riñón parte del uretel. No te ve. Lo que se va a ver es la dilatación. La dilatación, te llamas la atención. Y todos los pacientes con dilatación en la ecografía son para armar y son decir, ¿dónde está obstruyéndose? ¿Qué está obstruyendo? Es mi pregunta, ¿no? ¿Qué está obstruyendo? Me voy a otro examen complementario, la tomografía. En la tomografía yo voy a definir, ah, mira, es un litro. De acuerdo al tamaño del litro voy a dar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Es así. O sea, una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, hasta llegar. Todo paciente, es un pequeño trabajo de investigación, ¿está bien? Viene el paciente, genera su marco teórico, se plantean el problema, ¿qué será? En ese caso, como dice él, ¿cómo es el litro? ¿Será causa del litro? ¿Será causa del tumor? ¿Qué será? Esa es la pregunta. Luego, al final, las dos exames complementarios y dan los resultados. Sí es un litro. ¿Qué voy a hacer acá también? ¿Listo? Ya, muy bien, ya. Ya no tiene, ¿qué pregunta no tiene? No sé, queda una brinca. ¿Listo? Bueno, ha sido un gusto explicarles, espero que se haya servido. Gracias, doctor. Es amplio eso, pero es algo, para que tengan una idea, y acá, uno luego va a decidir qué va a hacer, si se va a quedar en el médico general, va a hacer especialidad, en su área van a ir a explorar, pero tengan idea de lo que es una hipografía. ¿Y si digamos, así en los trabajos jóvenes, nosotros, y la próstata está un poco agrandada, hipertrofiada, no, todo eso, ¿por qué causa sería que ya no sea cáncer? El cáncer no siempre te hace crecer la próstata. ¿Bien? La próstata en el varón crece por los sectores amnogénicos y la testosterona. La testosterona funciona casi toda la vida y se alimenta a la próstata. ¿Qué hacen, ¿qué hacen vos con el paciente con cáncer? Suprimimos eso para que no tenga ese crecimiento. ¿Ya? Hay varias cosas que hacen la próstata en el varón crece toda la vida y es raro que sea en común. A partir de los 40 años ya empieza a presentarse. Antes es muy largo. Por eso es una patología de la tercera edad. ¿Ya? ¿Ya? Inclusive, a partir de los 80, 90 años, casi el 90% de los varones tiene cáncer de próstata. Solo que el cáncer de próstata es una patología de crecimiento lento. Por eso no se hace, por eso pacientes de 75, 80 años ya no hacen nada. Porque el cáncer le va a matar en 10 años. ¿Será que va a llegar a los 100 años el paciente? ¿Móvenme la leche? Va a llegar a los deje escaso, ¿no? Pero un paciente de 50, 50 y 60 años tiene todavía 10 años, 15 años de vida. Es así que tiene que estudiar. ¿Listo? Sí, gracias. 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 Gracias.